Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Seguimos con fútbol, pero nos vamos al tema de la Champions, que ya les habíamos puesto sobre la mesa empezando el programa. Y mañana, gran partido. Real Madrid, Atlético, una edición más del derby madrileño en el primero de los partidos correspondientes a los cuartos de final de este torneo más importante de clubes en el mundo. Los dirigidos por Diego Simeone llegan a este partido con un respaldo, seis partidos sin perder ante los merengues. Situación que no preocupa al defensa brasileño Marcelo ni al técnico merengue, Carlo Ancelotti, quien destacó el trabajo del Cholo Simeone al frente de Atlético de Madrid. Madrid volverá a ser el epicentro para que colchoneros y merengues disputen una batalla más en la UEFA Champions League. Los próximos 180 minutos serán de alta tensión. El primer capítulo se estará jugando en el Vicente Calderón, segunda ocasión que Atlético y Real Madrid se enfrentan en eliminatorias europeas. La última vez que lo hicieron fue en la temporada 58-59 de la Copa de Europa. Esta temporada ambos equipos se han visto ya en seis partidos, siendo el Atlético de Madrid el verdugo del Real, dejándolo fuera de los octavos de final de la Copa del Rey. Además ganó los dos partidos de liga y se adjudicó la Supercopa de España. Diego Simeone quiere seguir escribiendo una historia importante con el Atleti y mejorar lo hecho el año pasado, mientras que Carlo Ancelotti sabe que será complicado, pero quiere estar en una final más en su carrera. Tengo yo que hablar de Diego Pablo Simeone, es un gran entrenador, lo ha mostrado en todos los aspectos. Me gusta mucho como entrenador, creo que uno de los mejores del mundo. Para mí es un honor enfrentarme a él, es también un problema. Es normal que para un lado o para el otro siempre aparezca la final perdida, en su momento fueron los 14 años sin poder ganar y ahora esta situación que ha pasado en estos últimos encuentros. La verdad que nosotros, desde la realidad, tenemos que focalizarnos en lo que va a pasar mañana. todo lo anterior queda atrás. Juventus y Mónaco, otro de los partidos de estos cuartos de final de la Champions, que también estará llamando la atención. La vequia signora, poco a poco ha ido recuperando su mejor nivel, tanto en la Serie A que va de líder, como en esta competencia europea. El balance está a favor de la Juventus en su casa frente a equipos franceses, donde los visitantes no han podido ganar. Juventus no clasifica una semifinal, luego de hacerlo hace 12 años en la temporada 2002-2003, mientras que el Mónaco tampoco llega a una semifinal de Champions League hace 11 años, cuando en la campaña 2003-2004 los del Principado se consagraron campeones en aquella temporada. Pero con certeza que verifico que el Tevez es el mejor marcador de la Serie A, es un jugador extremadamente experiente y con mucha calidad, y con certeza que iremos tener los nuestros cuidados, pero sabiendo de principio que Juventus ve un guardaredes de gran calidad, la mejor defensa de la Serie A, la experiencia del medio campo y un ataque con mucha calidad también. La squadra es muy organizada, el entrenador es muy bravo y firbo, y entonces, por pasar el turno, necesitamos hacer dos grandes partidos, porque no es que se juega una cualificación en 90 minutos, informó Víctor Altamira. ¡Gracias!